muy buenas noches amigos y amigas del mundo qué gran noticia estamos recibiendo de la doctora Diana Barrineche ella es abogada ambiental presidenta del proyecto Cañamo en Argentina ella es nacionalidad colombiana y su labor que está haciendo no solamente es extraordinaria en toda América Latina sino que nos ha compartido hoy la tremenda noticia de que el gobierno de Argentina ha aprobado la ley que permite que el el Cañamo y la marihuana sean separados sean tratados separadamente lo cual eh abre una extraordinaria oportunidad para todos en en materia de negocios en materia de tecnologías y todo lo que podemos hacer con esta planta bienvenida Diana muchas gracias Ramón buenas noches para ti para todos y todas si eh el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó eh del digamos ya venía de senadores con media sanción y aprobó en la segunda eh parte el del requerimiento digamos para que sea una ley acá en Argentina el proyecto de marco regulatorio de la industria del Cañamo industrial y del cannabis medicinal para el Cañamo es un gran paso porque después de 45 años de prohibición digo prohibición porque en el 77 un decreto ley de la dictadura prohíbe su cultivo eh esta ley que sancionó que se sancionó ayer en la Cámara excluye o realmente expresa la exclusión de las convenciones del Cañamo como no estupefaciente eso la verdad que es un gran paso es una reivindicación en este sentido si bien quedamos dentro de la misma agencia que va a regular el tema medicinal pero en un camino diferencial vía autorizaciones eh un es como más benévolo y sabemos que eh debe ser así porque es diferente cuando hablamos de cannabis psicoactivo cuyo único fin lícito eh según las convenciones es el medicinal y la investigación científica y bueno el Cañamo industrial que está excluido desde mil novecientos sesenta y uno en el artículo veintiocho inciso dos. Bueno Diana pero cuando te escucho hablar la mente no se me para de de viajar porque esto permitiría nosotros sembrar nuevamente todas estas pampas que existen en el sur de América Latina y llenarlas de esta maravillosa planta y sacar de allí comida que tiene estas semillas que nos puede nutrir de manera extraordinaria con todos los beneficios que permitiría a nosotros comenzar a comer estas estas semillas y y hacer toda la ropa y construir casas, baterías, paneles para carro, estructuras para casas, esto es infinito, esto es poner a la Argentina en en un momento histórico que la humanidad está evolucionando hacia una revolución verde, guau, es que grande es estar en momento vivo y poder ver que estamos haciendo algo positivo. Exacto Ramón, un día histórico para la Argentina, para América Latina, ayer se decía que nace una nueva industria, a mí me gusta pensar como que renace una industria porque en Argentina se cultivó cáñamo, solo que esta vez con la tecnología del siglo veintiuno, así que estamos muy ansiosos de poder comenzar a cultivar cáñamo, estabilizar, sabemos que no va a ser de un día para otro, sabemos que lleva tiempo, queremos hacerlo bien, esperamos que la reglamentación entienda precisamente cuáles son los desafíos y sobre todo aprender de errores de legislaciones de países cercanos o no tan cercanos y también aprender de lo bueno que han hecho, entonces esto de la fibra, de la semilla que tú mencionas, todo el potencial que sabemos que tiene el cáñamo con sus diferentes usos en las diferentes industrias en las que interactúa, así que nada, ojalá sea un tsunami verde desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y también económico, creo que nos lo merecemos ya era hora, así que los esperamos por acá en Argentina, a todos y a todas. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que después de esta aprobación se tiene que promulgar, el presidente, cuéntanos por favor. Sí, bueno, para que sea ley acá en Argentina tiene que tener la aprobación de las dos cámaras, Senado y diputados, y después la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, o sea, la firma del presidente. Una vez tiene esa firma del presidente, el último paso es la publicación en el boletín oficial, esperamos que esto esté pasando dentro de los próximos días, así ya vamos a tener un número de ley, y precisamente esperar el lapso de 180 días, o sea, seis meses para la reglamentación. Lo primero que se va a conformar es la Aricame, que es esta agencia que va a regular la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, que se conforme, que empiece como a gestarse esta reglamentación y las diferentes vías para los diferentes usos. Así que pararemos novedades pronto. Me imagino que dentro de esta fast track está haciendo el gobierno de Argentina, va a permitir que los agricultores y los farmers puedan tener un acceso provisional para ellos comenzar a hacer sus pruebas de calidad y de genéticas con respecto a los suelos, y que, bueno, poco a poco se vaya utilizando los remanentes de estas siembras para hacer todo esto que estamos conversando, pues, la semilla para la comida, las tecnologías que vamos a tener que comenzar a trabajar, los productos terminados, esto es, esto es, esto es, esto es maravilloso, Ale, porque es el Sí, ojalá que sí, porque acá estamos, estamos en, empezamos, estamos en otoño y sabemos que el cáñamo se empezaría a cultivar, o sea, si podemos, si podemos llegar a traer las semillas para que se empiece a investigar o a adaptar al suelo argentino y precisamente ir viendo las posibilidades con lo que la biomasa o la materia vegetal que vaya saliendo, sería genial, me encantaría pensar que podemos, vamos a tener una cosecha de cáñamo pronto, si no, bueno, esperaremos un poquito más y que el próximo año sea, pero sabemos que acá el tiempo apremia y entre antes podamos comenzar mejor. Yo creo que el próximo paso es entrevistar al ingeniero Diego Bertone para que nos pueda, este, ilustrar de cuáles serían los pasos técnicos para que esto se pueda acelerar de manera perenne. Eso sería, Diana, qué notición, no saber lo contento que estoy y sobre todo que esto esté ocurriendo a solo semanas de la cumbre que latinoamericana que hicimos, pues, las piezas claves de América Latina. Qué gran noticia, Diana, y gracias por tu tiempo y que hayas compartido esto con nosotros. Muchas gracias, Ramón, y bueno, aquí seguimos atentos a lo que pase. Amor y paz para ti. Gracias. 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 Gracias.